El Ronquillo Aquí estamos en la bella localidad del Ronquillo y aquí es donde parece ser que nació todo lo que es la población. Está a la venta del Ronco Esto era una venta de bandoleros Así que aquí la tenemos cuidado que cose con más arte Vámonos El Ronquillo 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 Al Boeing El Ronquillo El Ronquillo Esa borra lleva de la sierra De la sierra de... Cádiz Fuera verde de la sierra La recuerda verde... De Andalucía... Bueno, de Europa. Nada, nada, estoy perfecta, vamos. Caída, ¿no? Gran caída, ¿no? Siete hombres a mi disposición. ¿Te ha hecho mucho? No me hice nada, estoy perfecta. Siete hombres a mi disposición acá atendiéndome. Posible 15 tercer grado en el tobillo. Sí, fractura expuesta. ¿Fractura abierta de tobillo? Fractura expuesta de tibia, peonés. ¿No? Ahora, ahora atrás lo está aquí. la madrina en este solemne acto damos por inaugurado la vía verde muy bien se ha inaugurado la vía verde minera entre la cantina y la estación de la riguela y yo ahora en serio desarrollo ahora en serio una vergüenza que no le metan mano los políticos ya aquí hay 15 kilómetros de aquí al fin del pantano de la menilla que es precioso que se han gastado una paz en el ayuntamiento del ronquillo para ponerlo un funcionamiento que parece ser que lo van a poner en breve y sin este tramo arreglado eso no tiene ningún futuro si nada gente aquí que llega a la cantina y coja escovas estas 10 verdes 15 kilómetros hasta el fin luego continúa el ronquillo luego podrá continuar si quiere hasta cala lo tenéis a huevo más fácil imposible imposible venga esto se llama dinamización de la bicicleta venga a ver si es verdad a ver si los señores políticos no hacen caso de una puñetera vez que tomeis nota a ver si el tiempo que tardo yo en corta una higiene que şekillera ya y ¡Gracias! ¡Hasta solemne, venga! ¡Hasta solemne! ¡Que empezamos a... Queda inaugurada el túnel de la Riguela. El túnel de la Riguela. ¡Venga, ya podéis pasar! ¡A partir de la semana que viene! ¡Gracias!